Lloro Caminamos en las noves Con pastillas y perfumes Embriagados de costumbres Me seducen tus palabras ¿Qué importa que me das y ya no me responderás? ¿Qué importa que te ames y ya no te veo? Lloro que lloro y lloro y lloro y lloro con ti Lloro que lloro y lloro y lloro así Lloro que lloro y lloro y lloro por ti Me hipnotizas con tus risas Se me olvidan las mentiras ¿Qué importa que me das y ya no me responderás? ¿Qué importa que te ames y ya no te veo? Lloro que lloro y lloro y lloro por ti Lloro que lloro y lloro y lloro así Lloro y lloro y lloro y lloro y lloro por ti Lloro y lloro y lloro y lloro y lloro así Y así, así Me seducen tus espadas Con pastillas con pastillas y perfumes Embriagados de costumbres Tus canciones me retumban ¿Qué importa que me das y ya no me responderás? ¿Qué importa que te ames y ya no te verás? Lloro que lloro y lloro y lloro y lloro por ti Lloro que lloro y lloro y lloro así Lloro que lloro y lloro y lloro por ti Lloro y lloro y lloro y lloro y lloro por ti Lloro y lloro por ti Y así